Bienvenidos al podcast del día 22 de noviembre de 2023. Tenemos novedades sobre el intento de asesinato que sufrió Alejo Vidal Cuadras en su casa el día que tenía que dar un discurso en Madrid. Tenemos también noticias sobre cómo la Fiscalía está interviniendo para intentar evitar que la justicia persiga a los que cometieron todo tipo de delitos de malversación, sedición, el 1 de octubre. También tenemos novedades sobre lo que está pasando con Dolores Delgado. En Política Internacional nos extenderemos porque se está defendiendo la ilegalidad y la inconstitucionalidad de la amnistía en Bruselas y también hablaremos de economía un par de noticias. Empezaremos por lo de Alejo Vidal Cuadras con dos notas, una de Voz Populi y otra de The Objective. Rastrean las cuentas del Chi y su piso franco en busca del verdadero cerebro del atentado contra Vidal Cuadras. Yo antes de que continuemos os quiero lanzar la pregunta de qué hubiese pasado si hubiesen intentado acabar con la vida de, por ejemplo, Pablo Iglesias, que es uno de los fundadores de Podemos, porque parece ser que para la prensa no es importante que hayan intentado acabar con la vida de uno de los fundadores de Vox, aparte de histórico del Partido Popular catalán. Parece ser que es algo irrelevante, no le están concediendo minutos, cuando es algo de una gravedad extraordinaria. Si esto hubiese sido contra alguien del PSOE el alcalde de Villacochinos del PSOE, del pueblo más perdido, si hubiese preparado una gordísima estarían las calles cortadas con manifestaciones, las tertulias de televisión hablando del peligro de la extrema derecha. Sin embargo, con esto están callados, no le quieren dar ninguna relevancia cuando es algo extraordinariamente grave y algo que no pensábamos ver en nuestro país. Los investigadores rastrean las cuentas del detenido en Lanjarón, Granada, para comprobar si era un mero intermediario en la labor de planificar el asesinato de Alojo Vidal Cuadras. La Policía Nacional estrecha el cerco en la investigación del intento de asesinato de Vidal Cuadras. Los agentes de la Comisaría General de Información analizan la poca documentación localizada en la vivienda del municipio de Lanjarón, donde fue detenido el hombre que el planificó y contrató al sicario para acabar con el fundador de Vox, el individuo que Chi y su pareja llevaban menos de 15 días residiendo en la casa que había sido alquilada por la madre de la mujer. El piso ubicado en la primera planta de la avenida de la Alpujarra de Lanjarón era prácticamente un piso franco. Llevaban varios días refugiados en el domicilio. Tal era su recelo que no cambiaron de sitio el coche que dio la pista de la localización. Por cierto, la otra noticia sobre la moto que empleó para huir el sicario. El sicario llegó y se marchó de España. Tampoco fueron astutos a la hora de eliminar las pruebas. Este coche alquilado lo utilizó el Chi para realizar las vigilancias de la calle Nuñe de Balboa y en otros puntos de Madrid a Vidal Cuadras. Su rostro captado también por las cámaras de seguridad del centro en los días previos. El exhaustivo trabajo de los agentes de información permitió darle forma a una compleja investigación con muchos elementos inusuales. El nefasto sicario que contrataron, un francés de origen tunecino que estaba buscado en Francia por otro homicidio. Es decir que lo que hicieron fue contratar a alguien de la delincuencia común, de ahí que fuese una chapuza que le disparara a quemarropa unos dos o tres metros de distancia sin verificar si había acabado o no con la vida de Alejo Vidal Cuadras. Cuando en este tipo de casos, cuando son sicarios profesionales, lo que hacen es dar varios disparos para cerciorarse de que acaban con la vida de la persona que le han encargado. Los funcionarios buscan su paradero, temen que se haya fugado de España, su destino estaría en África, en concreto Túnez, Libia o Marruecos. Las fotografías de la moto, la quema de la motocicleta usada para la huida no fue suficiente, el número de bastidor de la BMW permaneció y así llegaron a un hombre en Fuenjirola que estaba enlazado con el supuesto sicario francés. Con el supuesto sicario, no sé por qué aquí lo ponen en plural, pero bueno. Vodpopuli tuvo acceso a la fotografía que demuestra el chasis de la moto. Y ahora vamos a ver la nota de The Oyetif. La moto que usó el sicario de Vidal Cuadras fue identificada cerca de la zarzuela. Los hechos tuvieron lugar el pasado martes, 7 de noviembre, 48 horas antes del intento de asesinato del exdirigente del Partido Popular y fundador de Vox, Alejo Vidal Cuadras. Según relatan estas fuentes, el personal de seguridad identificó al hombre, un ciudadano marroquí sin antecedentes penales, que conducía una motocicleta. La anotación de su matrícula permitió a los investigadores atar cabos dos días después. El vehículo que portaba este ciudadano marroquí resultó ser el mismo que usó el individuo que disparó a bocajarro a Vidal Cuadras. La motocicleta, una BMW de color negro con matrícula 9073 HZM y que al parecer fue robada en la localidad de Mijas, que ha sido clave para llegar hasta los presuntos implicados. Hasta ahora la policía ha detenido a tres personas, dos hombres y una mujer, todos de nacionalidad española, excepto la última de origen británico, en la localidad de Lanjarón y Fuenjirola, por su presunta implicación en el atentado contra el exdirigente popular. Y sobre el cuarto implicado, ninguno de los arrestados es el autor material del disparo, la policía todavía busca un cuarto implicado de origen magrebí, el sicario que supuestamente habría encargado acabar con la vida del fundador de Vox y que, según las... Y que, según las fuentes consultadas, ya habría abandonado el país. En cualquier caso, las detenciones llevadas a cabo por la Comisaría General de Información en la madrugada del pasado martes han permitido a los investigadores encajar algunas piezas sobre lo que sucedió. Por un lado, trabajan con la hipótesis de que el detenido en Granada, un hombre musulmán que convivía con su pareja sentimental, fue el que planificó el atentado y contrató al sicario, y además también le vinculan con la moto que se empleó, y que ha sido finalmente localizado en Lanjarón. Cámaras de seguridad captaron imágenes del detenido. Un coche mal aparcado. La pista fue el coche mal aparcado, que eso lo vimos antes, pues el coche que estaba fuera del domicilio. De todas formas, hablan de españoles y británicos. Vete tú a saber, porque en la prensa ya sabéis que, a la mínima que alguien obtiene la nacionalidad española, ya la computan como español. Vete tú a saber si es un español de verdad. Toco ahora hablar sobre justicia. En esto me tengo que extender un poco, y veremos varias imágenes, porque todas son... O sea, varias imágenes. Varias noticias, pero todas ellas son importantes. Y además son estas noticias que se entienden mejor juntas. Así que atención a lo que vamos a ver ahora. Sí que es verdad que lo de Alejo Vidal Cuadras es más importante por el intento de asesinar a un líder político de su relevancia. Pero esto también es importante. El juez de Tsunami libra una comisión rogatoria a Suiza para localizar al número 2 de Esquerra, es decir, Marta Rovira. La Fiscalía intenta frenar la investigación a Puigdemont por terrorismo en el Supremo. ¿De quién depende la Fiscalía? ¿De quién depende? Pues ya está. Fueron las palabras de Pedro Sánchez. Es decir, están empleando la Fiscalía para entorpecer la labor judicial. Continúan, dentro de ese golpe que han consolidado, golpe de Estado, cercenando al Poder Judicial. Desde el Poder Ejecutivo están empleando todas sus artes para intentar callar a cualquier disidencia posible. La Fiscalía mantendrá a Delgado en su puesto a pesar del ascenso anulado por el Supremo. Dolores Delgado lloran la SER porque le han quitado el cargo. Así prepara el golpe judicial con de Pompido, dejó sin defensa al Consejo General del Poder Judicial ante una invasión de competencias por la amnistía. El juez pide a la policía suiza que localice la fugada a Marta Rovira. Y esas noticias son las que vamos a ver en bloque. Como podéis ver, son noticias que guardan relación todas ellas entre sí y que demuestran el peligro que está sufriendo lo que queda de nuestra democracia mientras estos sigan en el poder. Y es una razón más por la cual tenemos que continuar con las concentraciones y las movilizaciones. El juez de Tsunami libra una comisión rogatoria a Suiza para localizar al número 2 de Esquerra. Marta Rovira está acusada de terrorismo por los disturbios en Cataluña. Ya vamos a ver que cuando se concluya lo de la amnistía, pues ya todo esto se paralizará. Y por supuesto probablemente lo bloqueen antes empleando de forma capciosa la fiscalía para ello. Que por cierto, que la fiscalía dependa del Ejecutivo es una auténtica salvajada. No sé si nos hacemos cargo del peligro que tiene eso. El juez que instruye el caso Tsunami Democratic quiere saber dónde se encuentra Marta Rovira. El magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha metido una comisión rogatoria a Suiza. Que por cierto, Manuel García Castellón ha sido señalado por Gabriel Rufián y ha tenido que pedir amparo y protección al Tribunal Supremo. A ese nivel estamos llegando ya en España. Está acusada junto a otras 10 personas de un presunto delito de terrorismo por los disturbios ocasionados en Cataluña tras la condena a los líderes del procés. En el auto al que ha tenido acceso de Ojetiv, el juez Tsunami solicita a las autoridades suizas información sobre una cuenta bancaria, las tarjetas de crédito y los productos financieros asociados al sospechar que podrían pertenecer a Marta Rovira. Demandan también conocer sus titulares, personas autorizadas y vinculadas, movimientos de la cuenta desde su creación hasta la actualidad, referencias sobre las transferencias recibidas y emitidas, así como los préstamos suscritos. García Castellón sospecha que esta cuenta podría estar detrás de la financiación de Tsunami Democratic, la plataforma que organizó los graves disturbios que se registraron en Cataluña tras la condena al Tribunal Supremo a los líderes del procés. Las actividades tenían como objeto desestabilizar España. Que por cierto, también llama la atención la fiereza con la que se está implicando la UIP en Ferraz, con la tibieza que manejaron ante los sucesos ya catalogados como terrorismo que ocurrieron en Cataluña. Es un agravio comparativo, diferencias de cómo están utilizando unos y otros a la policía. El juez pide a la policía suiza que localice a Marta Rovira. Pide que localicen a la independentista fugada. Marta Rovira se encuentra huida de la justicia española desde marzo de 2018. La investigación llevada a cabo vincula a Marta Rovira con la plataforma Tsunami Democratic. Esta plataforma independentista organizó acciones violentas, poniendo en riesgo la integridad física de los ciudadanos, por lo que el juez decidió imputar por presunto delito de terrorismo a los líderes independentistas que agitaron a los violentos. El juez señala en su escrito una reunión celebrada el 30 de agosto en Ginebra, en la que habría estado presente Marta Rovira. Existen indicios de que esta reunión se pudo planificar las acciones más relevantes de Tsunami. Conversaciones de Marta Rovira. La mencionada reunión no es el único vínculo. El juez ha incluido en su escrito unas conversaciones que la Asociación Dignidad y Justicia incluyó en el recurso que interpuso contra la Fiscalía tras rechazar que se imputara por terrorismo a los líderes catalanes. Se está reclutando gente para hacer vuestra acción que lo está charlando en la dirección, le dijo Vendrell. Acto seguido, Matagals le reporta que existen ciertos problemas para llevar a término el encargo. Supongo que, dado que no se ve como una acción peligrosa y o no tiene el morbo de las urnas, el personal se ha relajado, trato de poner orden, pero al no haber una sensación de mando único, todo el mundo duda de todo. No está siendo fácil, la moral de la tropa está tocada. Ahora, pienso que cuando las primeras acciones salgan bien, todo el mundo reaccionará, pero cuesta arrancar, sería necesario que la estructura del partido no la tuviéramos en contra. Pues todo esto va a dar bastante igual si Sánchez culmina su amnistía. Con amnistía implica un olvido, que esto no pasó. No es como un indulto, en el cual tú pides perdón y te conceden una medida de gracia para una supuesta reconciliación. No, no, esto es que esto no ha pasado, y no solo que no ha pasado, sino que además los jueces se habrían equivocado como poco o habrían prevaricado al perseguir esto. Para que veáis la gravedad, ¿no? Y Sánchez continúa con ello. Nada le frena, está desatado. La Fiscalía intenta frenar la investigación a Puigdemont por terrorismo en el Supremo. En un escrito de dos páginas, la Fiscalía sostiene que la resolución de García Castellón carece de fundamento alguno. La Fiscalía intenta frenar la investigación al expresidente catalán fugado, Carles Puigdemont, por un delito de terrorismo en el Tribunal Supremo. El titular del Juzgado Central de Instrucción Nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, eleva este martes una exposición razonada ante el alto tribunal tras la petición realizada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Dignidad y Justicia, que preside Daniel Portero. García Castellón decidió entonces presentar la cita de exposición razonada ante el Supremo al considerar que para el esclarecimiento de los hechos era necesaria la práctica de diligencias de investigación que no podía acometer por estar aforados Puigdemont y el diputado del Parlamento de Cataluña, Rubén Wagensberg. En este escrito de dos páginas, al que ha tenido acceso Libertad Digital, la Fiscalía sostiene que el fiscal notificado de la providencia de fecha de 21 de los corrientes por la que acuerda elevar exposición razonada a la Sala Segunda sobre la base de indiciaria responsabilidad penal en la presente causa de un diputado en el Parlamento catalán y de un europarlamentario español, en íntima conexión con otras personas no aforadas, interpone recurso de reforma y subsidiaria apelación. Los fundamentos del recurso no pueden ser otros que los del recurso de apelación directo y interpuesto por este ministerio contra el auto de 6 de noviembre en el que el instructor formalizaba imputaciones contra los aforados. Esto es una cuestión terrible. Se están riendo de nosotros, están pasando por encima la justicia, están pisoteando nuestro Estado de Derecho y demás, a cara descubierta. Y como toda oposición, los valientes que van a Ferraz, el grupo parlamentario de Vox y poco más. Porque la mayor parte de los medios de comunicación están siendo leales a los golpistas que están cargándose nuestra democracia. Pero a ellos ha de sumarse continuo a la actualidad la propia pendencia de recurso referido y aún no elevado a la sala. Yo creo que esto debería de ocasionar que tras la destitución de Pedro Sánchez se ha sentado en un banquillo. Pedro Sánchez tiene que sentarse en un banquillo por todo esto que está haciendo. De esta manera, la remisión de la exposición razonada viene a ser una suerte de reforma de ocio de la citada resolución sin fundamento alguno, sin nuevos hechos acreditados y sin que se haya practicado ninguna diligencia que haya recogido nuevos indicios de responsabilidad criminal respecto de los aforados Rubén y Carlas Puigdemont Casamajo, todo ello en contra de lo establecido en el artículo 267.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que impide que los órganos judiciales modifiquen las resoluciones que pronuncien después de firmadas, salvo la aclaración de conceptos oscuros rectificación de error material que no resulta ser el caso concluida la Fiscalía. Es decir, que están empleando la Fiscalía para desautorizar al juez Castellón del Tribunal Supremo. La Fiscalía mantendrá a Dolores Delgado en su puesto a pesar del ascenso anulado por el Supremo. Daos cuenta que lo que se está buscando, aparte de ir colocando a sus peones en todas partes para meter los tentáculos en todos los poderes públicos, lo que se está buscando es desautorizar a los jueces que serían una suerte de franquistas con toga ante la opinión pública para que de esta forma, en caso de que la justicia intente maniobrar contra este gobierno que es ilegítimo e ilegal, poder cargárselos y ya está. Están intentando socavar el Poder Judicial para que la acción criminal de este gobierno no pueda ser fiscalizada. Es terrible. El alto tribunal debe pronunciarse sobre tres recursos sobre su nombramiento como fiscal de Memoria Democrática. Dolores Delgado seguirá como fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática. Fuentes de Ministerio Público confirman a The Objective que la sentencia al Tribunal Supremo que anula su ascenso al máximo escalafón de la carrera no afecta a su último nombramiento que tuvo lugar en junio. Su situación puede cambiar si el alto tribunal se pronuncia en el mismo sentido con los recursos pendientes. Dos asociaciones de fiscales y Luis Ibáñez que compitió con Delgado por el puesto recién creado solicitaron anular la designación de la exministra de Justicia porque fue fruto de un tráfico de favores. La sentencia del Supremo acusa al sucesor de Delgado al frente de la Fiscalía General del Estado Álvaro García Ortiz de desviación de poder en el ascenso de la exministra de Justicia que tuvo lugar hace un año. La actual fiscal de Sala de Memoria Democrática fue promovida como fiscal de Sala de lo militar pese a no contar con el apoyo del Consejo Fiscal. La mayoría del órgano consultivo votó por Luis Rueda con experiencia contrastada como capitán auditor del Cuerpo Jurídico Militar de Defensa. Aquella decisión de García Ortiz se oliviantó a buena parte del Ministerio Público que consideró que había promocionado a su antigua jefa pese a no ser la aspirante con más méritos. Buscaba extender a Delgado a la máxima categoría de la carrera fiscal pese a la ausencia de legislación. Es decir, ha sido un ascenso totalmente injustificado, no ha contado con el mérito y la capacidad para este ascenso, ha sido anulado por el Tribunal Supremo y pese a todo la van a mantener ahí para que veáis lo que están haciendo con España, para que veáis lo que están haciendo con nuestro país. Dolores Delgado llora en la SER porque le han quitado el cargo. Dolores Delgado llora en la SER porque le han quitado el cargo. La exfiscal general del Estado asegura que la sentencia del Supremo es injusta y anuncia que recurrirá al Constitucional. ¿De quién depende el Constitucional? Daos cuenta, de hecho es que luego lo vamos a ver así prepara el golpe judicial con Depumpido. Por eso os he dicho que estas noticias se entienden mejor juntas. Daos cuenta del grado de putrefacción. Es que yo creo que la gente no es consciente del problema de corrupción tan bestial que tenemos en nuestro país. Creo que no somos conscientes del problema que tenemos en nuestro país. De cómo está todo corrupto. Y hasta dónde llega toda esta degradación. Y hasta dónde el PSOE controla nuestro país. La gente se cree que esto es una pugna ideológica entre marxistas y liberales. Y eso no es así. Estos son auténticas mafias de poder que tiene nuestro país absolutamente secuestrado y que viven directamente de parasitarnos. Probablemente España sea el país más corrupto de toda Europa. Seguramente, de hecho. Es que es tremendo esto. Es tremendo. Ya, si el Supremo dice algo a la sala 2 de lo penal del Supremo es la encargada de juzgar a los políticos. Ya están yéndose al Constitucional pidiendo amparo para que Conde Pumpido desautoriza al Supremo. Es que esta es una canallada tremenda. No se puede castigar de ninguna forma a los políticos. Independientemente de lo que hagan. Es tremendo. Es una cosa que es increíble. Nunca hemos vivido esto. Es tremendo, ¿eh? La exministra de Justicia y exfiscal general del Estado Dolores Delgado asegura que la sentencia del Supremo que ha anulado su plaza por apreciar desviación de poder es injusta y ha anunciado que recurrirá en amparo al Tribunal Constitucional al entender que se han vulnerado sus derechos fundamentales. Es que, además, por daros un poco más de información, aparte del hecho de que esta mujer, la de la información vaginal, la que sabía que compañeros suyos de la judicatura se estaban acostando con menores en Colombia y no hizo nada, esta tía, la de las conversaciones con el comisario Villarejo, esta tía, ¿vale?, la que pasó de ministra de Justicia a fiscal general y la que estaba teniendo ahí a Baltasar Garzón, su pareja, llevando los asuntos de Venezuela, los litigios en España y que no veían, a pesar de que ella era la fiscal general, conflicto de intereses, está diciendo que se han vulnerado sus derechos cuando está ocupando una plaza que no le corresponde de ninguna de las maneras. Es tremendo, es tremendo. Y, por supuesto, tienen sus terminales mediáticas como la SER para blanquearse. Al borde del llanto, Dolores ha señalado en declaraciones en la cadena SER que peleará y combatirá esta sentencia hasta las últimas fuerzas y hasta las últimas consecuencias. Tela. Tremendo. Afirma que acusar al fiscal general del estado de desviación de poder con su nombramiento no se sostiene porque él solo propone y quien ejecuta la designación es el Consejo de Ministros, sí, y ella estuvo primero en el Consejo de Ministros porque era ministra de Justicia y estuvo después de fiscal general nombrada por el Ejecutivo que es quien pone al Consejo de Ministros porque el Consejo de Ministros es parte del Ejecutivo. Claro que hay un conflicto de inter... Es que es tremendo. Y encima la tía echando balones fuera cuando la han pillado con el carrito a los helados. También denuncia que el tribunal no ha tenido en cuenta sus méritos y afirma que los magistrados querían llegar a un fin con esa sentencia y a partir de ahí construyeron la fundamentación con contradicciones profundas y argumentaciones oscuras. Vale, ¿cuáles son esas contradicciones? ¿Por qué no las dices? Si hay contradicciones ¿por qué no dices cuáles son, Dolores Delgado? ¿Qué contradicciones son? Más allá de que había una persona más apta para el cargo. Y además es que nuestra legislación dice que el ascenso de los funcionarios será por mérito y por capacidad. ¿Y a ti por qué te han nombrado si había alguien mejor que tú para el cargo? La sentencia del Supremo ha considerado acreditado que la finalidad buscada por el Fiscal General del Estado fue asegurar a doña Dolores Delgado en promoción a la máxima categoría. Y lo más grave de todo es que quien lo hizo es quien la sustituyó porque quien era antes Fiscal General del Estado era ella misma. Es que esto es increíble y encima se queja. Es que es alucinante. Así preparó el golpe judicial con de Pompido. Dejó sin defensa al Consejo General del Poder Judicial ante una invasión de competencias por la amnistía. Con la sentencia firmada por el Tribunal Constitucional el pasado 2 de octubre el Poder Judicial pierde su capacidad para renovar los cargos judiciales. Un paso previo a los últimos vistos para implantar la amnistía fue deslizado por el presidente del Tribunal Constitucional. Lo hizo por medio de la famosa sentencia que dejó definitivamente al Consejo General del Poder Judicial sin capacidad para renovar cargos en los tribunales. Y es que esa misma resolución llevaba una carga de profundidad más disimulada. Dejó igualmente al Poder Judicial sin capacidad para defenderse de una invasión de competencia por parte del gobierno de Sanchinflas justo la base gobierno no dictadura pero bueno justo la base del ataque que implica la ley de amnistía. Yo entiendo a los medios de comunicación que tengan miedo de que les cierren y más con la deriva que estamos viviendo. Pero el gobierno que hay es ilegítimo y legal y es una dictadura hay que decirlo hay que llamarlo por su nombre. Pedro Sánchez ha dado un golpe de Estado hay que decirlo por su nombre no hay que usar eufemismos es un golpe de Estado. Yo entiendo que ellos tengan miedo de que les pongan sanciones de que les secuestren las publicaciones yo mismo tengo sospechas de que puede ser que en cualquier momento me cierren mis canales que es mi medio de vida. Pero hay que ser valientes. La situación obliga a que seamos valientes. Esto es un golpe de Estado. La sentencia se firmó el pasado 2 de octubre por parte del Tribunal Constitucional de Cándido Conde Pompido. El revuelo fue máximo por lo que implicaba en cuanto al bloqueo de la función habitual del Poder Judicial se encuentre o no en funciones la de renovar los cargos judiciales para que no se paralice la actividad judicial ordinaria. Pero el revuelo lógico generado por semejante freno a la labor del Poder Judicial permitió que pasase más desapercibido otro golpe maestro de Cándido Conde Pompido. La misma sentencia santificó el hecho de que prive de capacidad de defensa al Consejo General del Poder Judicial en caso de invasión de competencias por otra institución. ¿Cuál es esa institución? El Ejecutivo de Pedro Sánchez. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Tocará hablar antes de que pasemos a las cuestiones más de política internacional que tendrán que ver con la cuestión de la amnistía que está siendo peleada en Bruselas. Toca ver un par de noticias. Una de cómo están intentando convencer a Yone Belarra para que elimine a Pablo Iglesias e Irene Montero y que de esta forma Podemos sea definitivamente absorbido por su mar y que Sánchez está metiendo presión para... Bueno, esta otra la vamos a ver luego con la política internacional. Vamos a ver ahora primero la de Podemos y luego ya nos centramos en todo el tema de la amnistía. Rebelión en Podemos presión total sobre Yone Belarra para que rompa con Pablo Iglesias y Irene Montero. La secretaria general Morada se está viendo arrastrada por la dinámica de confrontación del ex líder. Por eso referentes como Monedero le pide que no empiece una lucha cainita. Podemos es un partido que supura tensión. La salida de los morados del Consejo de Ministros está reventando las costuras de la organización al punto de que empiezan a surgir voces relevantes pidiendo a la secretaria general Yone Belarra que tome de verdad las riendas del partido y emprenda un camino distinto al de la rabia la furia la confrontación. Es más en conversación con este diario el cofundador Morado asegura que Yone Belarra debe ser quien desarrolle el mensaje de nueva etapa porque le corresponde a ella por ser la líder. En cierta manera el profesor es decir Juan Carlos Monedero que conoce a todos y cada uno de los grandes rostros del partido está pidiendo a quienes todavía hoy sustentan Podemos que vean más allá de las directrices de Pablo Iglesias. Precisamente la ex ministra de Igualdad se despidió este martes del ministerio con un par de bombas cargadas de ira y dolida porque Pedro Sánchez la ha echado de Moncloa. Sobre eso tenéis un vídeo en este canal no en el otro en el principal que hice ayer donde recojo todas las todas las reacciones que han habido. El vídeo en cuestión es este de aquí que pone llorones y que se llama llantos en la cúpula Podemita por quedar fuera por quedar excluidos. Este vídeo dura poquito 12 minutos recomiendo que lo veáis. También hoy he hecho otro que se llama estos son los ministros del desastroso nuevo gobierno que hará bueno el anterior. Está muy bien porque repaso quiénes son todos los ministros que han nombrado. Me centro especialmente en Félix Bolaños que repite ya estaba anteriormente en Ana la nueva ministra de Igualdad y en Óscar Puente. No hablo de lo que ya sabemos todos que la lío en el ave o que fue el que dio la réplica a Núñez Feijón no, no. Hablo de otras cuestiones de cómo va a ser el fontanero un nuevo ábalos. Recomiendo que veáis ese vídeo. Bien. Continuamos con lo de Podemos antes de pasar a la cuestión de cómo se está llevando todo esto en Europa. La sensación que recorre toda la izquierda integrada por Sumar es que Iglesias y Montero están echados al monte y decididos a romper todo. El problema es que tanto Podemos como Sumar no solo han frenado las hostilidades es que han entrado en una competición por ver quién dice o hace la burrada más grande contra el otro. El mismo monedero lo sintetiza bien en una columna en el diario público en el que él mismo remite que podemos sopesar en solitario a los europeas algo sensato e insensato al tiempo porque los morados necesitan decirle de una vez a Sumar cuántos votos tienen pero al mismo tiempo ir separados puede ser la de abacle final pues Sumar amenaza con dejar a Podemos fuera del gobierno que Sumar beta Irene Montero pues Johnny Belarra le organiza un encuentro político de reivindicación diciendo que le entejas y que le devuelva con todas las de la ley el rosario de su madre que Sumar no entrega ninguna portavocía pues Podemos reclama su soberanía al margen del grupo parlamentario todo con sus razones todos cada vez más fragmentados Monedero todavía considerado dentro del partido como un referente avisa lo peor que le puede pasar a Podemos es que empieza a morderse sus heridas se comienza una lucha cainita el horizonte es oscuro bueno pues ya podemos ver que están en plena en plena batalla tampoco me interesa esto demasiado porque Podemos es parte del pasado más allá del tema del salseo o la curiosidad que pueda generar yo creo que mientras está fraguando un golpe de estado y lo están consolidando perder el tiempo en lo de Podemos o no Podemos pues mira yo puedo entender que a la gente le interese pero desde luego no es tan importante como el otro que está pasando ni mucho menos como el intento de asesinato a Alejo Vidal Cuadras vamos a ver ahora una serie de noticias antes de cerrar con el bloque de economía Sánchez mete presión para silenciar a los socialistas europeos que reprobaban a Puigdemont Germán Terch cita a Sánchez la amnistía es inconstitucional no cabe en nuestro estado de derecho Abascal denuncia en Estrasburgo el golpe de Sánchez y pide a la Comisión Europea que actúe en defensa de la legalidad así ha sido el debate de la Eurocámara sobre la ley de amnistía y esas son las noticias que vamos a ver todas ellas conforman un bloque de cómo se está peleando por la vía internacional frenar a Pedro Sánchez yo insisto en que hay que abordar absolutamente todas las vías posibles que tengamos para intentar frenar a Pedro Sánchez la huelga general las concentraciones frente a Ferraz las manifestaciones y actos típicos como los de Colón Sol y Cibeles la vía legal que ha emprendido también Santiago Abascal en el Supremo la vía de la huelga general que emprende solidaridad y que tendrá lugar en dos días todas las vías hay que llevarlas a cabo no por priorizar una hay que dejar olvidadas las otras tiene que ser una guerra contra Sánchez por todos los flancos posibles hasta tumbarlo es lo que tenemos que hacer y lo tenemos que hacer también desde la sociedad civil tenemos la obligación de a través de las redes sociales hacerle oposición a este tío no derecho ni deber no no obligación obligación Sánchez mete presión para silenciar a los socialistas europeos que reprobaban a Puigdemont malestar y preocupación entre socialistas europeos por el lugar en el que coloca al partido la amnistía de Sanchinflas el gobierno socialista español es este miércoles objeto de un debate en el parlamento europeo sobre la amenaza para el estado de derecho por un acuerdo de gobierno en España una internacionalización sin precedentes de la ola de cesiones que el PSOE ha negociado con el independentismo catalán a lo largo de los últimos meses que le sitúa en el espacio de Hungría y Polonia y en la posición contraria a la que venían defendiendo bueno yo veo una diferencia muy grande y es que en el caso de Polonia y Hungría lo que está sucediendo es que no se están plegando a las exigencias de los tecnócratas europeos que les piden eliminar su soberanía y en el caso de España directamente es un golpe de estado contra el poder judicial una internacionalización sin precedentes de la ola de cesiones que el PSOE ha negociado bien los eurodiputados socialistas que reprobaron a Carlas Puigdemont ven ahora que la presidenta del grupo de alianza progresista de socialistas y demócratas Irache García uno de los cargos del PSOE que más ha combatido la imagen de perseguido político del expresidente justifica la amnistía a cambio de siete votos la propia García estuvo en la firma del acuerdo con el prófugo en un hotel en Bruselas junto a Santos Cerdán el mismo Puigdemont que se sienta en la última fila del gallinero de la Eurocámara cuya parnafernalia y relato García intentaba contrarrestar en colaboración estrecha con Esteban González Pons y Luis Garicano es su responsabilidad contribuir a un gobierno progresista las posturas de los partidos españoles son muy claras y ofrecen poco margen para la sospecha sin embargo eurodiputados socialistas alemanes holandeses daneses y otras nacionalidades cuestionan la amnistía para el debate de este miércoles en el grupo socialista se han elegido perfiles afines a Sánchez García ha advertido de entrada en rueda de prensa que el pacto del gobierno de España no ha generado ninguna tensión bueno eso no se lo cree absolutamente nadie máxime cuando todos los países de la Unión Europea tienen sus propios movimientos independentistas y saben perfectamente que que se haga la vista gorda con cualquier referéndum o la amnistía o similar en España va a provocar un efecto dominó un efecto contagio que afectará a otros países tenemos el caso de los flamencos belgas tenemos el caso de la Bretaña francesa el país vasco francés el rosellón cerdeña tenemos el caso del norte de Italia tenemos Baviera en Alemania esto perfectamente puede suponer el fin no ya de la Unión Europea que eso pues bueno tampoco me importa demasiado el fin de todos los países europeos y una fragmentación una balkanización de Europa occidental que vete tú a saber lo que puede salir de ahí Terch cita a Pedro Sánchez la amnistía es inconstitucional no cabe en nuestro estado de derecho el europarlamentario de Vox Germán Terch ha parafraseado a Pedro Sánchez y sus ministros en la tribuna de oradores de la Eurocámara este miércoles para criticar el pacto del PSOE con los independentistas el diputado ha repetido las palabras del presidente del gobierno en las que decía que la amnistía es ilegal es inconstitucional no tiene cabida en nuestro ordenamiento jurídico no lo dice la ultraderecha lo dice Pedro Sánchez ha insistido el europarlamentario y cito textualmente el representante de Vox ha recordado también las palabras del ministro del interior Fernando Grande Marlaska cuando dijo en 2019 que la amnistía no está reconocida por el ordenamiento jurídico español Terch también ha rememorado a la ex vicepresidenta Carmen Calvo la socialista declaró en el senado en 2021 que ante la pregunta de si pensaban en aprobar la amnistía Calvo afirmó que no es planteable el parlamentario europeo ha manifestado que los miembros del PSOE tenían razón además el eurodiputado de Vox ha explicado que los socialistas prometieron jamás hacerlo lo que pasa que la palabra de un socialista vale lo mismo que 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 nada si realmente la palabra de estos pues no tiene peso ninguno ahora toca ver lo que ha dicho Abascal Abascal denuncia en Estrasburgo el golpe de Sánchez y pide a la comisión europea que actúe en defensa de la legalidad el presidente de Vox Santiago Abascal ha denunciado este miércoles en el parlamento europeo en Estrasburgo antes del debate de la amnistía el golpe de Pedro Sánchez y el PSOE contra la constitución la nación y el estado nos encontramos ante un político amnistiando a otros políticos a cambio de votos para seguir en el poder así ha recordado que la gravedad de la situación ha provocado la reacción de las asociaciones jurídicas de todas las tendencias y además esto incluso jueces y juezas para la democracia que la fundó en su momento cándido con de Pompido ha protestado por la amnistía hasta la asociación que fundó cándido con de Pompido que es tremendo Abascal ha sostenido que la respuesta conjunta y coordinada con el PP al golpe es mucho más eficaz es verdad que hasta ahora hemos encontrado al PP poco proclive a acordar la respuesta sobre todo al PP nacional ha dicho antes de reiterar que el senado donde los populares tiene mayoría no puede tramitar una ley inconstitucional el PP tiene que arriesgar nosotros estamos dispuestos a respaldarles sabemos que la Comisión Europea ha recibido una multitud de denuncias por parte de miles de españoles que están denunciando la situación esperamos confiamos y exigimos que la Comisión Europea actúe el presidente de Vox ha instado a las instituciones europeas a pedir explicaciones al gobierno la formación ha reclamado a los socialistas europeos dejar a un lado la ideología y posicionarse del lado la legalidad Jorge Buxade por su parte ha apelado también a otros grupos como los verdes que nos digan si admiten una ley contraria de la Constitución que acaba con la separación de poderes en España haya sido el debate de la Eurocámara sobre la ley de amnistía el Pleno del Parlamento Europeo está debatiendo este miércoles si la ley de amnistía que el PSOE ha negociado con Yus y Esquerra para asegurar la investidura de Sánchez como presidente del gobierno plantea un riesgo para el Estado de Derecho en el debate el comisario de justicia Didier Reinders ha señalado que la Comisión Europea examina muy cuidadosamente la propuesta de ley de amnistía que el PSOE haya pactado con Esquerra puedo asegurarles que la comisión seguirá ocupándose de esta cuestión y estará atenta a su desarrollo el PP, Ciudadanos y Vox llaman a Europa a actuar ante la amnistía de Sánchez el PP, Ciudadanos y Vox han reclamado este miércoles a la Unión Europea que actúe ante la amnistía y ahora toca ver otra noticia del panorama internacional concretamente de mi ley que ha respondido a Nicolás Maduro y entramos al bloque de economía con dos noticias mi ley responde a los ataques del chavismo nosotros condenamos la dictadura de Maduro el presidente electo de Argentina Javier Milley respondió a los señalamientos del dictador venezolano Nicolás Maduro quien el lunes tildó el triunfo del líder libertario como una victoria de la extrema derecha protagonizada por un neonazi como ya se preveía por las encuestas ganó la extrema derecha el neonazi en Argentina es una extrema derecha que viene con un proyecto colonial para la Argentina pero que pretende liderar un proyecto colonial para toda América Latina y el Caribe dijo quien encabeza el régimen venezolano optando además por comparar al nuevo mandatario argentino con el fallecido Videla que fue el dictador de Argentina en este sentido Milley ripostó al jefe del ejecutivo de Venezuela señalando que el gobierno que él preside es uno de tipo dictatorial al tiempo que rechazó la banalización del exterminio contra el pueblo judío que protagonizaron los nazis en el siglo pasado y ahora sí vamos a cerrar con un par de noticias de economía los parados que nadie ve un millón no aparece registrado y otro millón quiere trabajar más la estadística oficial muestra una radiografía poco precisa del mercado laboral bueno un gobierno tan mentiroso como es el que tenemos no es de extrañar que maquille las cifras de desempleo y que esconda dos millones de parados sin embargo existe un porcentaje de parados elevado que no se visualiza en las tablas trabajadores a tiempo parcial que quieren jornadas más amplias y los activos que diariamente han tirado la toalla conscientes de que no encontrarán empleo en total dos millones de personas que hay que sumar los 2,9 millones que sí que están registrados que esto es gracioso ¿cómo escondes dos millones de parados? en las terminales mediáticas del PSOE como la Sexta Radio Televisión Española la SER lo país te dicen que la economía española va bien y hay gente que se lo cree pero no salen a la calle no tienen familiares amigos que han perdido el empleo y que no encuentran trabajo es imposible esconder dos millones de parados muy sectario y muy ciego tienes que ser para no ver la ruina económica que ha traído este gobierno en esta última estadística también se oculta la precariedad laboral incluso entre los empleados lo hace dentro de la nueva modalidad de fijos discontinuos por sexos y en el caso de los varones la diferencia con el segundo trimestre de 2019 es de 489.000 personas a 791.000 que es una auténtica barbaridad parados en la Unión Europea para visualizar la realidad del paro que esconden las estadísticas oficiales españolas hay que acudir a Eurostat que refleja la holgura laboral o la oferta insatisfecha de empleo bueno pues ahora te dirán que Eurostat es también es también de extrema derecha neoliberal neonazi y a funcionar última noticia del día FEDEA advierte de que una financiación privilegiada para Cataluña debilitará al estado ve riesgo de una deriva confederal que iría reduciendo los márgenes para la nivelación interterritorial y el estado podría haberse privado de recursos y herramientas básicas pero que es eso al lado de que su rebeldísima hermosidad Pedro el magnánimo repita en la Moncloa esta vez no como presidente sino como dictador todo vale hombre como vamos a perder a un presidente dictador tan guapo FEDEA advierte de que la financiación privilegiada para Cataluña que ha pactado el PSOE debilitará al estado es la conclusión del trabajo el contenido económico de los pactos de investidura de Ángel de la Fuente el informe advierte el impacto negativo de lo acordado a consumar para la economía y el empleo y señala que la condonación de la deuda de Cataluña rubricada con Esquerra plantea riesgos de indisciplina fiscal pero sitúa las mayores amenazas en las medidas firmadas con Junts como la cesión a Cataluña al 100% de los impuestos y es que aunque esta medida no sea acordado sino que es una reivindicación de Junts el PSOE sí ha aceptado iniciar un proceso de negociación sobre la financiación de la Fuente no le parece probable que este proceso de negociación culmine en la presente legislatura con un acuerdo en torno a las reivindicaciones de máximos pero alerta de que no son descartables concesiones significativas que podrían pasar por un estatus especial para Cataluña es decir una asimetría porque una cosa es desconcentrar y otra cosa es que haya una asimetría un agravio comparativo con respecto a las otras regiones y con esta noticia concluimos el podcast de hoy muchísimas gracias gracias a todos por verme gracias a todos y gracias a todos